Prometiste mi amor toda la vida Que jamás me dejarías, pero resultó que no No cumpliste nada de lo que dijiste Hoy te alejas y me dejas destrozado el corazón Antes que te vayas dime la razón Dime por favor qué sucedió Por qué motivo de tu partida Tal vez te amé de más y fue mi error Tal vez haya alguien más en tu vida O simplemente fui para ti otra aventura Y échele mi máquina norteña Pues que no, que bárbaro Música Poco a poco lentamente yo me vuelvo loco, loco Y es por ti Pero tú no ves escaso, qué tristeza y qué fracaso Y sí Yo te busco, tú te escondes Yo te llamo y no respondes nunca Si tú estás enamorada de otro yo no valgo nada Y sí Y sí Y sí Y sí Y sí Dame solamente una esperanza No, no Y sí Y sí No me tengas desconfianza No, no Y sí Y sí Tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Corazón Chiquitito linda Yo reclamo el hijo Corazón Chiquitito linda Flor de clavelito Ay, quien pudiera tenerte para darte de besito Música Esos labios que sostienen esa flor tan encarnada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Música Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Música Estoy en cuerpo y alma rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión Música Te quiero llorar gritando Música Música ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Música 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 Pa' que te fui a conocer Música 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 Y hoy vuelves, tengo años que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo a qué gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Dicen que los hombres lloran Cuando el amor se va Y el olvido nos toca Dicen que no pasa nada Que volverá a empezar Que el jardín tiene mil rosas Pero yo siento más de una lágrima Tocando mis ojos Queblando mi alma Y mi voz A punto de llorar A punto de caer en el abismo Sintiendo el abandono Como un niño En esta noche que no estás Aquí conmigo Estoy a punto de llorar A punto de llorar ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien, chene, milioneros! ¡Qué bárbaros! ¡Los que no! ¡Claro que sí, oigan! ¡Uh! ¡Bien, chene, milioneros! ¡Qué bárbaros! ¡Los que no! ¡Claro que sí, oigan! ¡Uh! Una botella en cada mano Y mejor si es de tequila Voy a ayudar con el desastre Que dejaste en mi vida No me dejaré caer Aunque el cielo pinte gris Yo tendré la frente al vivo Una botella en cada mano Pa' que te llegue a mi olvido Poner el cuerpo y alabarme Esos besos que nos dimos Se me secaron los ojos No pensé doliera tanto Como quieras sigo vivo Tengo fe que en algún tiempo La vida va a ser lo suyo No recordaré que fuimos ¡J Александro! ¡EPTENO! Música Gracias por ver el video.